Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxio y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Crusader Kings 3. Vamos a hablar del nuevo sistema de intriga que es una locura, ¿vale? Es una brutalidad, ¿vale? O sea, tiene algo que ver con lo que había en Crusader Kings 2, pero es mucho más desarrollado, mucho más extenso también, no sabría decir bien, pero para que os hagáis una idea, si antes tú podías resolver tus problemas asesinando a la gente, pues todo esto, o sea, se va a poder seguir haciendo, pero vas a poder hacer muchas otras cosas, no solo vas a tener la opción de asesinar, que va a seguir siendo una opción, como digo, pero vas a poder hacer también otro tipo de acciones, y también vas a poder hacer mediante el sistema de intriga, ya digo, acciones que existían en Crusader Kings 2, como la seducción, ¿vale? Que ahora ha sido introducida aquí, y que por cierto, va a estar disponible en el juego base, todo lo que veamos hoy va a estar disponible en el juego base, para que veáis que hay cosas que, por ejemplo, os introdujeron con Way of Life, ¿vale? Que es un DLC que es súper importante en Crusader Kings 2, pero que aquí ya están disponibles, ¿vale? Así que en ese sentido, deciros que han cogido cosas súper clave de CK2, y ya van a estar aquí, ¿vale? En el momento en el que se lanza el juego, todos tendremos acceso a ellos. Entonces, cositas que quiero que tengáis en cuenta, y que dicen en este diario desarrollo, de cara a que os hagáis una idea de cómo funciona, ¿vale? La idea es que ya no va a haber tantos personajes, ya no vamos a necesitar tantos personajes para llevar a cabo tu complot, tu estratagema, como lo queramos llamar, va a haber muchos menos personajes, y van a ser más importantes, ¿vale? La idea es que sean personajes cercanos a la persona que es tu objetivo, y con los que puedas lidiar, ¿vale? Es decir, que tú de algún modo les puedas convencer, no solo mediante el soborno, sino también con otras acciones que han querido llamar ganchos, ¿vale? Bueno, ganchos, hooks, yo creo que se traduce como hooks, como agarres, o como pues cierta medida de presión que tiene sobre esa persona, porque por ejemplo puedes conocer un secreto, ¿vale? Aquí lo podemos ver, esta es la pestaña de intriga, y vemos por un lado los complots, las estratagemas, por otro lado los agarres, los hooks, los ganchos y los secretos, vamos a llamar los ganchos, creo que... Es que no, agarra creo que tiene más sentido, como que le tienes agarrado por el cogote, y no puede... Y te va a tener que obedecer, en cierto modo, y finalmente los prisioneros, ¿vale? Entonces, deciros, el asesinato, por ejemplo, funciona un poco de forma similar, tú lo que vas a hacer es marcar a una persona para que sea asesinada, y vas a tener que invitar gente al complot. Mientras tú estás planeando el complot y aún no has hecho absolutamente nada, todo va a ser secreto, ¿vale? No te van a descubrir. En el momento en el que tú intentas ejecutar un complot, hay varias cosas que pueden pasar. Por un lado, se pone en juego tus valores, las habilidades de tu personaje y de tus agentes, los que intentan ejecutarlo, y se pone en juego también la resistencia a los complots que tiene la persona objetivo. Una vez haya éxito o no, hay otra tirada, por así decirlo, otra tirada de dados, y en función de tu valor de secreto, por así decirlo, puede ser descubierto o no. O sea, que ya veis que la cosa es un poco compleja, ¿vale? Pero bueno, deciros que funciona un poco en torno al asesinato, un poco de forma similar. Pero va a ser, cambia un poquito, ¿vale? Vamos a tener más control sobre lo que pasa. En Crusader Kings 2, para que todos os hagáis una idea, en el momento en que tú tenías un complot y había una probabilidad de éxito muy grande, pues de vez en cuando te salió un evento mediante el cual existía la posibilidad de que fuese asesinado, de que pasase absolutamente cualquier cosa. En Crusader Kings 3 esto cambia. En Crusader Kings 3 hay una especie de barra de progreso, que son estas bolitas de aquí, digamos que es una barra de progreso, y que se ve llenando. Cada vez que se llene hay un intento de ejecutar el plan. En este caso, como digo, es el de asesinato, pero nos dicen que va a haber muchos más complots, ¿vale? Por hablaros de algo, nos hablan de... En este diario de desarrollo nos revelan el de asesinato y el de seducción, como complots. Pero, como digo, no van a ser los únicos. Dicen que va a haber bastantes, bastantes más, y que no están seguros de querer revelarlos todos antes de que se lance el juego, para que muchos nos sorprendan en el momento en el que vayamos a jugar por primera vez a Crusader Kings 3. Entonces, como digo, esta barra se va llenando, ¿vale? En el momento en el que se llena. Hay dos tiradas. La primera, en función de nuestro poder de intriga. En este caso, en el de asesinato, lo que se pone en valor es el valor de intriga, ¿vale? Para otros complots es posible que el que se ponga en funcionamiento sea el de aprendizaje, es posible que sea el de marcial, ¿vale? Para otros complots distintos. En este caso es el de intriga, para el de asesinato. Y en función del de intriga, bueno, pues podemos tener éxito. Y en función de la resistencia que tenga, en este caso, el duque ordulf a los complots. Una vez se haya hecho o no se haya hecho el asesinato, se pone en valor en juego nuestros valores de secreto, por así decirlo, lo llaman secrecy en inglés, no sé cómo se llamaría en español. Y en función de esto, puede o no que nos descubra, ¿vale? Para que os hagáis una idea. ¿Qué más deciros? Pues se intenta ejecutar. Bueno, eso, que en el momento en el que tienes éxito, pues perfecto. En función de las cosas como tú quieres. Estás protegido de que te descubran hasta que intentas ejecutar el complot. Si se descubre que estás en un complot en funcionamiento, la probabilidad de éxito cae significativamente. Tiene sentido, porque bueno, yo sí creo que me están a punto de asesinar, pues lo mismo no es algo de casa. O algo así, lo llamo a la policía. En fin, vuelve la seducción, como decimos. No sé si está sonando muy fuerte la música. Sí, voy a bajarlo. Bueno, vuelve la seducción, ¿vale? Y la seducción va a ser algo mucho más sencillo, ¿vale? Tú simplemente vas a hacer una tirada, de forma similar, para seducir a una persona. En el momento en el que seduces a una persona, pues puedes conseguir un nuevo amante. Y diréis, ¿de qué nos sirve un amante? Pues dicen que es una forma muy buena de ganar agentes para tu complot. Recordad que ya no va a haber tantos, o sea, no es que vaya a haber menos personajes disponibles para asesinar, pero la idea es que sean menos y más importantes, ¿vale? Es decir que no vas a poder invitar a todo el mundo haciendo que tus emisarios le den bolsas de oro a media corte para que quieran asesinar, yo que sé, a un rey. Sino que ahora, pues tú tienes que convencer, o tiene que haber un motivo de peso detrás, ¿no? En este caso, pues nos hablan de que tú, por ejemplo, has seducido a este señor, tú, por ejemplo, has sobornado a esta señora, tú, por ejemplo, conoces un secreto sobre un personaje que es el amante del rey y le obligas a que participe en el complot, porque si no revelará su secreto. Entonces ese personaje lo va a hacer, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo va a funcionar un poquito esto. La verdad que mola un montonazo. Dice que todos los personajes pueden estar haciendo dos complots a la vez. Uno hostil, por ejemplo, el de asesinato, y uno personal, como puede ser el de seducir o el de Shoei. Shoei he entendido que es convencer, ¿vale? El complot de Shoei, digamos, lo llamo convencer porque es lo que hace, ¿vale? Tú pones en juego tu habilidad diplomática. Recordad que aquí estábamos poniendo en juego nuestra habilidad de intriga. En el de convencer, tú pones en juego tu habilidad diplomática y digamos que le rumias la oreja, le conquistas el corazón, le conquistas el cerebro, le cantas una poesía, le declamas un poema o unos versos, lo que queráis decir. Y ese personaje, gracias a tu habilidad diplomática, va a estar convencido para que te apoye en tu complot. En tu siguiente complot, ¿no? Como que le ganas un poco. Entonces, el de seducción y el de convencer son complots personales. Un complot hostil es, por ejemplo, el de asesinar. Entendemos que habrá uno de secuestrar también, por ejemplo, ¿no? Seguramente hay uno de secuestrar, por eso será un complot hostil. Cada personaje puede estar haciendo uno personal y uno hostil a la vez, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Por supuesto, intentar asesinar a alguien es algo ilegal, así que si no te descubren, perfecto. Pero si te descubren, la persona que te ha descubierto va a tener un gancho, va a tener un agarre, va a tener un secreto tuyo. Va a tener poder sobre ti, ¿vale? Porque va a controlar un secreto. Hay dos tipos de secreto. Hay unos que son, pues sin más, secretos pequeños, los ganchos, yo creo. Y los segundos serían los secretos importantes, ¿vale? Los secretos pequeños solo se pueden utilizar una vez, es decir, los ganchos. Y los secretos, algo ya más importante, pues por ejemplo, sabemos que esta persona es homosexual, oh my god. Sabemos que has asesinado a alguien. Sabemos que eres de otra religión, en realidad, ¿no? Eres de una herejía. Todo eso van a ser secretos importantes y que van a, los pequeños, una vez los utilices o los utilicen sobre ti, van a desaparecer. Los secretos grandes, secretos super fuertes, no van a desaparecer con el uso. Van a tener un pequeño cooldown de tiempo, entonces podrán volver a usarlos. O podrás volver a utilizarlos tú, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de aquí, tenemos un hook, un agarre sobre una persona, pues podríamos obligarle, yo que sea, que nos apruebe, nos ayude a apoyar una ley. En cambio, sobre este tipo, tenemos el secreto de que haya sido con hombres. Entonces, la homosexualidad está muy mal vista en nuestro reino. Entonces, ¿qué hacemos con él? Y amenazamos, diciéndole, eh, o me apoyas en el complot para asesinar a tu primo, ¿eh? O te vas. O sea, o revelo tu secreto y toda la corte se ríe de ti, por ejemplo, ¿no? Bueno, por supuesto, vamos a poder hacer uso de nuestro maestro de espías, al igual que sucedía en Crusader Kings 2, para que descubra secretos de la gente. Es una forma, es que esto es muy interesante, si lo pensáis. Tú tienes un enemigo político, un enemigo real, y mandas a tu maestro de espías a descubrir secretos sobre él. En el momento en el que tengas algún secreto suyo, vas a tener poder sobre él. Vas a poder hacer, influenciarle en decisiones, vas a poder forzarle a hacer cosas. En plan, ¿no me querías dar el título de duque pese a que tengo 30 condados? Pues, o me lo dices, o cuento un par de cosillas tuyas. No sé si me explico. Pues eso. Suena un poco la evolución de los favores, ¿no? Del Crusader Kings 2, como nos dicen. Y bueno, invitar un esquema a un complot. Fijaros cómo es ahora la interfaz de invitar a un complot. No es simplemente hacer un par de clics y ya está, ¿no? Ahora nos explica todo lo que causa, ¿no? Y si le queremos sobornar o queremos utilizar el secreto que sabemos sobre esa persona. En este caso podemos decir, por ejemplo, invitar a esta complot. Efectos sobre ti. Utilizarás este gancho fuerte, esta amenaza fuerte. Te digo, hay fuertes y débiles. Sobre el arzobispo Anno. Y no podemos utilizarlo otra vez en 5 años. Este es el cooldown que decimos. Si fuese un gancho débil, ¿vale? Solo lo podríamos utilizar una vez. Y ya desaparecería. Este como es fuerte lo podemos utilizar a cada cierto tiempo. El efecto que tendrá sobre él es que lo forzamos a unirse al esquema de asesinato del duque Godfrey III hasta el 16 de mayo. Pues bueno, ahí está. Entonces podríamos utilizar el soborno o utilizar un gancho débil. Estamos, por ejemplo, con amenazas, ¿no? Blackmail es amenazo. ¿Por qué queremos amenazar al rey Eric III? Pues lo queremos amenazar porque es incestuoso. Sabemos que es incestuoso. Entonces tiene una probabilidad de aceptar del 80%. Es bastante alto. Seguramente acepte. Me gusta más que esto sea con probabilidades que sea un sí o no. De hecho, algo que no me gusta mucho de Crusader Kings 2 es justamente eso, ¿no? Que todo suele ser blanco-gris, ¿no? Las paces en sí es o una victoria o una derrota. O es paz blanca. ¿Qué suele ser una derrota? Una paz blanca. Me gusta mucho que sea así, ¿no? Puede ser que... Porque esto yo creo que representa un poco más la realidad, ¿no? Puede ser que el tío... Seguramente el tío acepte, ¿no? Porque al fin y al cabo le estás acusando de algo muy fuerte que es incestuoso. Bueno, lo estás revelando, ¿no? Lo estás amenazando con ese conocimiento. Pero puede ser que el tío se le vaya a la olla y diga, Mira, tío, amenázame con esto si quieres, pero yo esto que me estás diciendo no lo voy a hacer ni de coño. Por distintos motivos, ¿no? Pueden ser motivos simplemente psicológicos, pero puede ser algo religioso, algo moral, etcétera, ¿no? Con los religiosos moral, supongo, pero bueno. Por supuesto podemos fabricar acusaciones falsas, ¿no? Esto mola también. Que supongo también que una acusación falsa tiene menos probabilidades de tener éxito que una acusación verdadera, ¿no? Al fin y al cabo, es que este tío, yo creo que me ha sentado. Y ir a, bueno, pues acusándome de mear sentado. Es una parida de acusación, ¿sabes? Me la suda que me acusaste de mear sentado. Aquí hay una imagen, creo que esta ya la hemos visto. Sí. Así que ha cambiado muchísimo el sistema de complots. Tengo ganas de que revelen más, pero bueno, nos podemos ir. O sea, supongo que es echar la imaginación de qué cosas puede haber, de qué complots pueden existir, posiblemente. Pero la verdad es que es que mola muchísimo, tío. Y eso es un muy buen sistema, por ejemplo, lo de la seducción o lo de convencer para ganar a gentes. Y que al fin y al cabo lleven el trabajo por nosotros. No sé de qué van a hablar la semana que viene. A ver si lo revelan. Creo que no dice nada. La semana pasada sí que lo dijeron. Pero bueno, puedes... Mira, por ejemplo, haciendo uso de estos esquemas, de estos complots personales, perdón. Como el de convencer o el de seducir. Puedes convencer a otros señores importantes de que nuestro señor... O sea, pon que somos duques. De que nuestro rey es malo. Muy malo. Entonces tenemos que rebelarnos contra él. Y ya si eso, pues coronarnos a nosotros mismos como rey. Que qué cosa existe mejor que ser el rey, ¿no? Así que, en principio, esto es todo por este diario de desarrollo. Es bastante... Era bastante extenso en texto. Os lo dejo en la descripción, como siempre, por si a alguien le quiere echar un vistazo más lentamente. Pero yo creo que la idea la he transmitido. No sé si efectivamente bien, pero yo creo que la idea de más unos existe. Y luego, sobre todo esto. Yo creo que una de las cosas que más puntos ganan para mí es esto. Que sea una barra de progreso hasta que se ejecutan las cosas. Me gusta mucho más que tantos porcentajes anuales que existían en Closetkins 2. Que es como... Mira, al año hay una posibilidad de que pase esto. Y si no pasa, pues te esperas otro. Y así, y así, y así, y así. Entonces, tiene mucho más sentido que esto se vaya a ejecutar así. Que tú sabes que tienes dos años para lograr un apoyo suficiente para el complot. Y si no lo has conseguido, pues mira, probablemente vaya a fallar. Te vayan a cazar. Y tu reputación acaba de arruinar, ¿no? Porque ya sabemos que todo esto va a tener mucho efecto ahora mismo. Así que yo creo que el mayor cambio, Más allá de que el sistema ahora vaya a ser mucho más extenso, complejo, etc. Y todo el tema de los ganchos y las amenazas y los secretos mola un montón. Pero esto, tío, que es darle más control al jugador sobre lo que está pasando en la partida. Que es darle más conocimiento de todo lo que... De cuándo van a pasar las cosas. De en qué momento tienes que haber desarrollado una estrategia. Creo que esto gana enteros. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Obviamente hay gente que puede preferir que sea más random, ¿no? Que pudiese pasar algo y si pasa bien y si no, pues seguimos esperando, ¿no? Pero es bueno, es como hacer complots. ¿Qué preferís? Que se hagan los complots. Como, o sea, las... Fabricar reclamaciones. ¿Qué preferís? ¿Que se haga como en Crusader Kings 2? ¿O que se haga como en Imperator Rome y en Europa en el Salis 4? Yo creo que prefiero mucho más Imperator Rome y Crusader Kings 4. Crusader Kings 4, he dicho. Hola, Imperator Rome y Europa en el Salis 4. Crusader Kings 4, en fin. En fin, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Un día de desarrollo un poco más largo, pero yo creo que está bien concretar estas cosas y aclarar todo lo que estaba... Todo lo que han revelado en este día de desarrollo que la verdad que mola un montonazo. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos el próximo. Chao, chao.